En la Marina, las mujeres están haciendo lo que otras no habían logrado dentro de las Fuerzas Armadas. Su presencia es la mayor en la historia de la naval a bordo del portaaviones George H.W. Bush. Daniel Tucho nos presenta a una marinera originaria del Condado Calden. Son mujeres, hispanas, militares. En su diccionario no existe la definición del sexo débil. Realizan trabajos que no muchos años atrás eran impensados en las Fuerzas Armadas. Me siento orgullosa porque mujeres hispanas casi no se ven aquí. Cuando sí me siento más, siento una conexión mejor con ellas también. Nikita Mendoza nació en San Antonio, Texas. Su familia es de Tamaulipas, México. Su padre es policía y ella es la primera que decidió enrolarse en las Fuerzas Armadas. Trabajo en las baterías para los aviones. Nunca imaginó terminar trabajando como electricista, una labor primordial para el funcionamiento de los aviones de guerra. En las generadoras pesan como 75 a 120 libras y a veces tenemos que quitar partes. En este portaaviones, el George H.W. Bush, el 25% de su tripulación son mujeres, el número más alto en la historia del país. Mi mamá estaba asustada, pues no quería que me fuera de la casa y que me alejaron. Nunca he estado lejos de casa. A Pamela Rodríguez, una colombiana de tan solo 20 años, residente de Allen, darle la noticia a su familia que pasaría largos meses fuera de casa dentro de un portaaviones no fue fácil. Pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para descubrirse. Pero la vida militar no les asusta a estas hispanas. Las alarmas suenan y tienen que estar en sus posiciones. Estas mujeres demuestran que son tan fuertes como cualquier otro marino. Me subestiman porque soy joven y me veo joven, pero a la misma vez uno tiene que demostrar que en todo momento si eres profesional y te sabes dirigir a las personas, pues paran de subestimarte y dicen, no, eres una persona que sí sabe, que sí puede, sabe sus idiomas. En tierra, Cindy Jiménez ya no tiene que pasar por estos entrenamientos, pero gracias a su trabajo de logística, su escuadrón de 400 marinos pudo mandar helicópteros de rescate durante el azote del huracán María en Puerto Rico. Ayudando a transportar a las personas VIPs y también suplementando carga, levantar comida de un lugar a otro. Hace 18 años sirve a la marina y en dos busca retirarse. Sin perder su feminidad, estas mujeres se abren paso en un mundo que quieren conquistar. Es como entrar a una familia que nunca te va a abandonar, nunca te va a faltar tu comida y encima de eso vas a conocer el mundo. Y aquí en el George H. W. Bush, Daniel Tucho, Noticias, Univisión 23.